El mantenimiento solo se fue para cagarle el progreso de IFAO a los free to play, te imaginas Esta es la misión que decíais que no conseguíais hacer, la de Koda Animal Rescue Team El mantenimiento solo se fue para cagar el progreso de IFAO a los free to play Te dije que la hice Vamos, que tengo que hablar con gente Han desaparecido los gatitos Está en la piscina entre dos abandas, maravilloso Pero yo juraría que No tuvimos que hacer allá algo similar A mí me puede decir que han cambiado Que no estoy seguro Porque yo estoy ciego que no han cambiado nada Han cambiado la descripción del banner de Tokoyami Para que no pienses que Que tienes que tirar solo 60 veces Compensación Cero Hay que ser rapilla La verdad La verdad es que está bastante feo La verdad es que A ver Está bastante feo lo que han hecho Este me ha izado alguna novedad No, nos mintieron Me habéis mentido Aquí no está Creo que tengo que hablar Con Koda Antes de que aparezca Me sale el dupe de la activa Del Maskellman ese Hostia, yo de momento Se la daría a otro personaje Vagarín Yo de momento Se la daría a otro personaje Pero eso depende de No sé de qué me estás hablando All domestic pets Esto 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 Pero si te lo dice aquí Esto Tengo que ir arriba Sal a la carretera A la carretera, ¿pa' qué? O sea, yo lo primero que he pensado es el edificio Vete a la izquierda A la izquierda A la izquierda ¿Para allá? ¿O mirando para allá y es para allá? Hacia el puente Para el puente Ah, claro Vale, tiene sentido Tiene sentido, tiene sentido Está cerrado, Rasen Al otro lado Cállate, coda A red floor Where people often run around Hostia, lo tengo claro ¿Dónde estás, coda? ¡Coda, vamos! Ole Hoy es el día de sacar chips a full Eh, yo de hecho me gustaría hacerlo Aquí está Follow the stray dog And find the white man No Nos estaban robando los gatitos Mineta flip No ¡Hijos de puta! Mineta vale con tus bolas Wow, fatal enemorador, tío Voy a ponerme enemoria, eh Como hoy no me salgo un denquis O moneando No llego al ese Rip Confiemos en que sí, bro Confiemos en que sí Soy EV35 El evento de Izagua Se me acaba el 6 ¿Crees que llego? Te soy sincero O optimista Mineta Mineta Eres una mierda Saca los perrillos Mineta Son más grandes que tú Me acabas de ir al might Tú también puedes Y que sí ¡Que no lo quiero! Ya no lo quiero Me ha faltado el respeto No quiero al might Me ha hecho daño Mineta Mineta Estámpale las bolas ¡Es mi neta de esto, personaje! Yo creo que sí All might no tiene la culpa Si no es un juego A ver, puede ser Pero No me ha salido Que la chupe Voy a dejar de llorar Yo me he pasado el evento de Izawa Sin hacer ninguna recarga Hostia, me es Eso me parece muy extraño Cállate y que los maikers lo están deseando Que no, que no, que no lo quiero No lo quiero ya Se acabó Menos Jiren y más barbafuego, correcto Voy a pasarme al móvil Que esto funciona regular Si te doy mil más, tiras a los maikers Pero estáis borrachos, que os pasa en la cabeza, tío De verdad, que problema tenéis en la cabeza En serio, o sea Que por qué, por qué, vamos a ver Yo primero os quiero agradecer Vuestra generosidad Pero porque vuestra generosidad Pasa por mi sufrimiento Si no te sale el maikers Subes el piti ¿Qué hago? Lo tiro todo Vuelvo a hacerlo de ayer Soy un bufón Sí, soy un bufón Así soy ¿Vuelvo a hacerlo de ayer? Venga Vamos a volver a hacerlo Ahora que nos compensa Me ha salido todo rogui Con el piti A 17 ¿Alguien sabe que era terminar el mantenimiento en Perú? El mantenimiento Buena idea, mi bro Llama a Plus Japan Como Alex Marticio Para que te den a los maitos ¿Cómo? No, no, no No, no, no No, no, no